vamos a desempacar la biblioteca modernista brasileña destacaría en primer lugar al marqués de sad el que los antropófagos recordaban su axioma sobre la justicia de una ley que ordena aquel que no tiene nada el respeto de la propiedad de aquel que tiene de todo está allí expresada la contradicción insoluble del orden el orden que transforma la felicidad allí donde ha sido sancionada en su parodia y sólo la produce donde la proscribe mostrando ahí el entendimiento como algo sin dirección externa es el sujeto liberado de toda tutela el segundo volumen que extraería es el del trilema nihilista de la otsé cuando todos saben que lo bueno es bueno ahí ya tenemos al mal porque ser y no ser se engendran recíprocamente la idea no debe sorprenderlos en septiembre del 26 la revista clarín de córdoba orientada por carlos astrada y saúl taborda también citaba el taoísmo el sentido que puede expresarse no es el sentido eterno el nombre que puede pronunciarse no es el nombre eterno el no ser es el comienzo de cielo y tierra y el ser la madre de los seres individuales el camino del no ser lleva a contemplar la maravillosa esencia el del ser a contemplar los espacios limitados para muchos modernistas pienso en los andrade pienso en flavio g carvalho autores como fraser freud nich que serían mis extracciones siguientes fueron las fuentes más ricas de las que extrajeron sus hipótesis culturales me detengo en el caso de flavio su experiencia número 2 en 1931 se vale de los ensayos la psicología de las masas y el análisis del yo del 21 de freud orígenes de la familia y del clan del 22 de ser james fresa versión resumida de la monumental totemismo y exogamia de 1910 publicada en francés en 1922 pero no nos podemos olvidar que dos años después de la experiencia en 1933 jacques lacan publica el problema del estilo y la concepción psiquiátrica de las formas paranoicas de la experiencia en la revista minotaure que ahora ustedes pueden leer facsimilarmente en la exposición sobre laberintos en la fundación pro en buenos aires y cuya representación comercial carvalho detenía en brasil en aquellos años además del relato y el análisis de la experiencia número 2 flavio de carvalho creó un club de artistas modernos con carlos prado con antonio gumidi con jika balcante un espacio de sociabilidad transgresiva que albergaba un teatro de la experiencia donde la pieza el baile del dios muerto llevó a las últimas consecuencias el antagonismo de una sociedad patriarcal como la de san pablo provocando el cierre policial del teatro tan luego en el estreno de la pieza como el mismo flávio de carvalho afirma en un texto titulado lo que va a ser de la experiencia la oposición a la sociedad patriarcal al cristianismo ya una tradición teatral estancada era el objetivo principal de ese teatro de la experiencia no queremos reformar el teatro mas sin demolir los velos deuses construyendo una nueva estructura idealística capaz de dirigir a las indecisiones del mundo moderno en el mismo libro que reúne esa su experiencia número 12 en el 31 carvalho afirma que el deseo de forma el entusiasmo por lo desconocido el goce lógico producen en el hombre el ansia de demoler y construir modernamente en otro libro posterior los huesos del mundo del 36 evoca la experiencia del 31 evoca la situación del pueblo enfurecido persiguiéndolo a los gritos de agarren lo linch en lo agitando velas crucifijos garrotes una hora después refugiado en una lechería protegido por un pelotón de guardias civiles armados carvalho oía los cánticos que volvían a empezar de lejos y le dicen un policial le avisa que el poder del cántico había congregado a los creyentes esa experiencia de 1931 es una verdadera una posibilidad del arte volverse escena por medio de la escena el arte deja de ilustrar una idea y pasa a ser una especie de máquina óptica en la escena un espacio independiente producido por la mímica por la lanza pero también por el teatro por el cine encontraría valerí tres elementos preponderantes la figura el lugar la ficción la figura remataría a ser es la potencia que aísla un lugar y lo construye como un lugar propio específico para soportar las apariciones las metamorfosis su desvanecimiento mientras que la ficción es el desplazamiento reglado de esas apariciones al crear un espacio independiente para la representación que se brinda como un lugar intermedio entre el espectador y el actor la escena crea también una distancia la distancia entre el autor y el texto que se crea y que se recrea incesantemente en un viejo ensayo ya de 2000 genealogía del mimetismo estudios culturales y negatividad tuve ocasión de señalar que en ese poder retórico del simulacro que no se adapta al vacío contemporáneo evocando una plenitud de esquiva en el agotamiento de todo mito transformado en religión y por último en la comprensión de la verdad como estrategia del desastre residen los presupuestos de un conjunto de prácticas posiluministas que desbordan la razón transponen los límites de la experiencia y nos proponen paradójicamente la ambivalencia de todo valor esto nos llevó en años más recientes a comprender que el neoliberalismo a diferencia del liberalismo clásico del simple neoconservadorismo es una construcción positiva que se apropia no sólo del orden del estado sino que es un permanente productor de reglas institucionales jurídicas que modelan un nuevo tipo de racionalidad la racionalidad actual del capitalismo los valores fundantes de la modernidad verdad democracia igualdad justicia habiendo perdido sus referentes y en última instancia su mismo valor se han vuelto intercambiables hasta vaciar su sentido original ya no se trata de que no hay valores y que todo sea un cambalache sino de que ninguno de esos valores vale por sí mismo absolutamente nada la muerte de dios implica la desaparición de la verdad su suplantación no ya por opiniones sino por habladurías fetiches versiones ajenas a la ciencia a la experimentación en ese sentido el neoliberalismo contemporáneo no encuentra fácilmente modos democráticos de legitimación es más yo diría que los abandona y los repele el mundo de las mediaciones se le ha vuelto totalmente ajeno y hostil y de ese modo para las nuevas derechas la primera tarea es estigmatizar al otro como un dictador autoritario descalificar al gobierno democrático de turno como un nuevo tipo de comunismo generador de caos social moral y económico de acuerdo con una política de guerra donde lo progresista o lo popular ya no es un simple adversario sino un enemigo a abatir aunque el modernismo no sea un futurismo tuvo una dimensión de futuro esa dimensión falta al neoliberalismo que se refugia reactivamente en restaurar pasados diríamos entonces que en esta nueva escena la pulsión de muerte ha encontrado su nueva forma destruirse a sí mismo para destruir al otro la escena de la masa enfurecida queriendo destruir al artista vanguardista en la san pablo de 1931 prefigura una certeza previa a cualquier verdad inmune a cualquier demostración argumental el otro nos engaña el otro juega con nosotros como si fuéramos sus marionetas nos quiere arrebatar un tesoro sagrado que está en nuestro interior y por tanto se debe fundar un nuevo orden que vuelva a poner las cosas en su sitio hay que expulsar no hay que eliminar lo o sea que se ha transfigurado en los días de hoy la paranoia original del modernismo en el nihilismo de la paranoia hay una increencia constitutiva en el otro al que se le otorga de un modo imaginario un poder omnímodo ese otro embustero puede hoy ser representado de muchas maneras las conocemos el comunismo venezuela los extranjeros el populismo el feminismo cualquier líder que tenga un arrastre popular y de ese modo los puntos de anclaje que sostenían a la verdad y a su fragilidad inherente son sustituidos ahora por certezas resentidas ya lo había visto nicho y lo trabajó freud cuando percibieron que la modernidad existe un gran caudal social de odio o sea depulsión de muerte el odio querellante del bolsonarismo en la respuesta hostil a un otro moderno que lo amenaza un otro inventado por la propia estructura paranoica ya centenaria del modernismo